Hay mucha gente que se dedica del mismo gobierno, de los que ya estuvieron, de los que no estuvieron, de los que van a estar y de los que nada más están para fregar, a criticar todo. Y hay algo que critica a la gente que es muy simpático. ¡Ay, qué casa hicieron! Por ejemplo. Y mi pregunta es, ¿cuándo se ha hecho una? Y se lo pregunta si es cínico porque hace unos días le presentamos a Karen y ella perdió su casa tras el sismo de 2017 y se quedó sin nada, nada. Nada, nada. Y de repente hicimos una alianza interesante, una alianza que deja un pie de casa. ¿Qué se llama pie de casa? ¿Por qué le decimos pie de casa? Te dejan la estructura para que en cuanto empieces a entrar algunos recursos y empieces a ponerle lo que va faltando y la vayas construyendo. Acabes con ella. Pero de entrada, al primer chubasco tengas donde guardarte. Vamos con esto. Ana Karen lo perdió prácticamente todo en el sismo del 2017. El lugar donde vivía se derrumbó y la parte que quedó en pie era inhabitable. El llamado se hizo en a quien corresponda y venga la alegría. Vengo a solicitarles una ayuda para mi casa. Mi casa de este lado se cayó, se levantó el piso. Por motivo de eso, mis hijas se tuvieron que recorrer a vivir con mi mamá. ¿Crees que si a toda esta bola de locos que ustedes me dicen, venga la alegría, un día los invito a armar casas, me ayuden? Para toda la gente que nos está viendo, venga la alegría, estará ahí presente. Presente. Los chalecos blancos de a quien corresponda fueron convocados para ser parte de una importante misión. Hacer realidad el sueño de Ana Karen y su familia. Una casa. Todo esto de la mano de Fundación Techo. Estoy muy feliz porque el día de hoy estamos viviendo aquí, haciendo la construcción de mi casa ya, gracias a quien corresponda y a Techo. Desde muy temprano llegamos al paraje de San Gregorio en la Alcaldía Xochimilco. En este pequeño terreno, donde estaba la vivienda de Ana Karen, la Fundación Techo preparó todo para que pudiera tener una vivienda emergente. La construcción se llevó en cuatro etapas. La colocación de pilotes o cimientos. Posteriormente, el piso y duela. Una vez terminado, se procedió a poner los muros para finalizar con el techo, las puertas y las ventanas. Un elemento fundamental para esta base son los buenos deseos para fortalecer los cimientos. Y aquí, sobraba. Sobraba. Vamos a hacer cada quien un papelito, poniendo un deseo para la familia. Una palabra, una frase. Lo vamos a doblar, lo vamos a echar. Es bastante enriquecedor. Justo el convivir con las familias, el convivir con los voluntarios. Yo creo que es una satisfacción enorme, no solo brindarles lo material, sino toda la convivencia y la experiencia que hace esto. Los cimientos, los pisos y las paredes estaban prácticamente listas. Se acercaba el momento de colocar el techo y la familia azteca tenía una sorpresa para nuestros anfitriones. Al verla, Ana Karen no pudo contener las lágrimas. Curbizelma y Paco Pizaña se unieron a la misión para hacer realidad un sueño y de inmediato pusieron manos a la obra y se integraron al equipo. Fueron cuatro días de intenso trabajo que concluyeron con la colocación de las ventanas y puerta. Y por fin llegó el momento más esperado por todos, la entrega de la vivienda de Ana Karen. Muchas gracias aquí a Sharon, que estuvo siempre aquí con nosotros, estuvo representando. Luchaste mucho por mi casa, hiciste mi sueño realidad y te lo agradezco muchísimo de corazón. Que Dios te bendiga y que sigas haciendo más familias más contentas como a mí. Me siento maravillada, me siento soñada al tenerlos ustedes aquí. No, para mí es hermoso compartir este día contigo, es bien especial, bien bonito verte así de contenta. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa, por invitarnos de tu comida, que por cierto quedó muy rico el pozole. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por la experiencia, por abrir las puertas de su corazón, por su bondad, porque también este es un súper ejemplo. Yo creo que no hay nada más bonito que trabajar en equipo, somos vecinos, al final el día vecinos de la vida. Y de verdad que toda la bendición y toda la alegría llenen a su familia. Quiero mandarle un saludo al señor Jorge Garralda. Muchas gracias, la verdad. Se lo agradezco y yo en especial lo veía desde chiquita. Y quién se iba a imaginar que usted también me iba a apoyar en este momento tan feliz y tan alegre de mi vida. Muchas gracias. Hoy ver este sueño hecho realidad es posible gracias a la alianza estratégica de A Quien Corresponda y Fundación Techo. Estas cuatro paredes no solo formaron una casa, construyeron el cálido hogar donde a partir de hoy, Ana Karen, Gabriel y sus dos hijas sin duda vivirán los mejores momentos, siempre unidos, siempre en familia. Gracias a la Fundación Techo México. Cuando ya tengas un poquito de dinerito en ese momento, bueno, pues estas ventanas del material de madera las quitas y les vas a poner vidrio, les vas a empezar con otro tipo de puerta, vas a meter la electrificación. Es el pie de casa, de donde una casa puede crecer, de donde una casa se puede mantener ahí. Si un día quieres meter otros materiales por dentro, ahí esas paredes me van a dar la oportunidad de electrificar. O sea, está planeado para que cuando haya dinerito se vayan haciendo las cosas. Pero si llueve, si Tlaloc ataca, gracias Curvi y Paco, se los agradezco muchísimo que hayan acompañado al equipo de Azteca Social. Felicidades Benjamín Salianzada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas. Ahí estamos Benjamín, el compromiso hecho y seguimos ayudando y haciendo alianzas con fundaciones, instituciones, empresas que quieran un cambio en México, un cambio en México sin discursos. Eso es buenísimo, pero bueno.